Bueno, la verdad que fue muy positiva, ya que pudimos brindar bastante información y sobre todo realizar, digamos, el objetivo de esta campaña, que es prevención primaria, que con la simple medición de la presión arterial, con un simple pinchacito y medir la glicemia, ya con eso tener valores para, como decía, prevención primaria, detectar si hay hipertensión arterial, detectar si hay diabetes, ¿no es cierto? Y también poder realizar con estas campañas prevención secundaria, es decir, aquellas personas que ya tienen diabetes, ya tienen hipertensión, con estas mediciones tan simples que en 5 minutitos uno lo puede hacer, conocer los valores y evitar complicaciones, ¿no es cierto?, a largo plazo. ¿Cómo encontraron la respuesta de la gente? ¿Participó en gran número? Sí, participó mucha cantidad en las 3 plazas, la verdad que hubo una linda concurrencia. Y bueno, encontrándonos, por supuesto, valores, algunos por ahí estaban excedidos, otros controlados, la mayoría por ahí no sabía que tenía valores de glicemia alterados o presión alta, pero bueno, esto sirve, como les decía, los que no conocen estas alteraciones, si están presentes, tratarlas y los que ya la tienen, tener un seguimiento a largo plazo. Si bien seguramente el año que viene van a volver a realizar esta campaña y eso, por ahí para decirle a la gente, ¿cada cuánto tendría que hacerse atender o que consultar cómo se encuentra en este sentido? Sí, obviamente, los controles, eso es ajustado a cada médico, ¿no es cierto?, personal. Pero bueno, generalmente uno depende también qué alteraciones encuentra, pero los controles rutinarios cada 6 meses, en personas por ahí que ya son adultas con factores de riesgo, en aquellos que no tienen factores de riesgo una vez al año, con eso alcanza. Pero bueno, las campañas se van a realizar, el año que viene, como todos los años, se van a comenzar con las campañas y ahora hasta terminar este año vamos a realizar campañas, esta campaña de diabetes y hipertensión en el hogar de ancianos y el hogar de día como para terminar, digamos, los controles. Bueno, muchas gracias Juan Manuel, estamos a disposición para lo que necesitan. Bueno, la verdad que muchas gracias a ustedes, a toda la gente que participó, y bueno, uno desde el centro asistencial lo que promueve, no es cierto, esto importante que es la prevención de todos estos factores de riesgo, de todas las complicaciones que sabemos y que escuchamos en televisión y vemos. Importante es informarnos, no quedarnos ni tampoco asustarnos, sino que bueno, tomar conciencia y hacer los controles que se deben.